Este fin de semana la propuesta de Hiperwally incluye las últimas tendencias en decoración y empezamos por el par de sillones de líneas netas con estructura de madera combinada con ratán al que acompañan almadones rústicos de lienzo y como opcionales fundas de estilo hindú. Otro par de sillones, en este caso de formas anatómicas combinando madera teca y sea grass para el que se sugieren opcionales de fundas para almadones de seda en colores vibrantes. La mesa ratona amalgama madera teca para la estructura y tapa y ratán para el revistero. La decoración incluye el camino rústico de chenil en tonalidades maíz, terracota y naranja, las siluetas africanas pintadas de 50 centímetros, además de los portarretratos en armonía y los potich. Dentro del mismo estilo se ofrecen dresuares y mesas auxiliares con decoraciones que admiten objetos rústicos teñidos de modernidad que se reflejan en las texturas y así lo muestran las imágenes. Floreros y jarrones de hojalata con repujados y pátinas de colores, todo en perfecta amalgama, maceteros, bandejas y paragüeros. En textura de metal pintado se disponen de portabelas, atriles y originales objetos de decoración. Vestimos ahora las paredes con opciones que se distinguen, como espejos con marcos de metal y madera bien producidos. La variedad de cuadros, todos muy modernos, incluyen buenas terminaciones, algunas en relieve, además de portamacetas con estructuras metálicas y marcos con pátinas.